El coronavirus, ¿eh? Mi austerio, tú le... Así es, mi estimado... Ah, ¿tú le mandaste la carta? ¿La carta de qué? ¿De Bobo Noel o...? ¿No viste el video de la carta... ¿Traste un poco más? Ay, ay, ay... ¡Salud a la carta de Bustillo! ¡Hola, amigos! Saludos a la carta de Bustillo. Saludos a mi austerio, saludo... Saludo... Che Wes... Pasan las entradas... ¡Qué entradas! Tengo 45 años, ¿no? Tantos, tantos... Yo subí videos de Uncharted 3, pero ya... El Crash P... Yo no tengo ni PC, ni nada... ¡Soy pobre! No tengo, oye, van a jugar... ¡Soy pobre! ¿Ya no? Soy pobre, yo... Carlos Bustillo... El Imperio Marino Este que me re está, mira Está bien Dime, está bien De que vayan a una bolsa de cemento Salimos boludos de homero Hola boludos de homero, mira Hola, mi voz Mira, sale esa boludos de homero La ni mira atrás James Anast, el crush Carlos Burtillo Dale, esperen, dale Y tiene 99 años Dale, tiene 100 años Dale 3x libre Tiene que ser lo más Tiene que tener buenas siliconas Y ahora en siliconas La wea Esa cowea El gordoche Dale, se deberían elegir Entre, ¿qué? Matar a Evi ¿Qué? 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 ¿Qué elegirías? Igual lo mataría ¿Ya? Ah, sí Cabeza de mi boli izquierda En diciembre llega la PS5 Así es ¿Y izquierda sea? Ya ¿Qué? El sobrevalorado Versus Calvo Dale, ¿cómo le gusta esa lana de la cabecita del pato? Ay, la aburrida Corby En algún momento mi austérico va a grabar, ¿qué? ¿Qué? Que a nadie le importa ¿Eddie me creará? No ¿Te gusta la cabecita del pato? La neurótica, ¿tú mandaste la carta? No Nunca he escrito una carta Ni para mi germa Nunca ¿Qué chatea de orecita? De nuevo en que es algo a homero ¿Desde el taso? La neurótica, ¿tú mandaste la carta? No No, no mandaste la carta ¿Carta final o? ¿Lana, qué prefieres? Ya te dije, igual no mataría No, no, ¿qué? 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 ¿Lana, qué prefieres? ¿A mi austérico? ¿O a Julio? ¿O a Julio? ¿Puedes a Julio, no creo? ¿Eres gay? ¿Más sad man? Mire, junte En algún momento mi austérico va a gritar como ¿Qué? ¡Empecé la lucha! Ay, ay, ay King Corbyn vs. Roman Reigns ¡Miren qué rápido! Tengo... Jamás 50 ya Jamás podrás Baron Corbyn Vencer a Roman Reigns ¡Jamás! ¡Podrás jamás! Ok, luego de este combate ¿Qué otra pelea importante hay? La otra la juega Lane, ¿ok? Lane con mi austérico juega la de las divas Si Lane va a ser este... ¿Quién quiere ser Lane? Becky Lynch, el hombre Imposible va a querer ser hombre Imposible, imposible que sea el hombre ¡Qué cagada! ¡Ay! Entonces Lane va a ser... Mi austérico va a ser el hombre Y Lane va a ser... La chinita ¡Aska! La china cachera ¡Jajaja! ¡Qué chucha! ¡Ay! ¡Cacheras! ¡Ya la vio que es cachera! ¡Ya la vio que es cachera! ¡Qué cagada, güey! Lane, ¿quién está más buena? ¿Personal Baby o...? Mi Austerio... ¿Y el qué? ¿Y el Jalane? Vamos, vamos, ¿qué otro combate hay? Ayúdenos, ayúdenos a crear la lucha ¿Qué otro combate hay? Vamos, el siguiente combate lo juega Mi Austerio y el Ane Así es, muchachos Humberto Carrillo Humberto Carrillo puede ser con Andrade Esa pelea es buena, esa pelea es buena No... ¿Y es por título o no? Las peleas por el título quiero simular yo ¿Cuáles son las luchas por el cinturón? ¿Cuál es la lucha por el título? ¿Gabecita? ¿Cuáles son las luchas por el cinturón? Ni idea Por el título de Estados Unidos, ¿quién? Pero me peleó Pero son caras como cagadas, huevón De puta madre y te da Junta amenaza tuya Es por los Estados Unidos, dice Ok, a ver Vamos a descarar, no creo que esté Humberto Carrillo Ok Que le digo si la mierda Y te raciaron Esto va a todo el árebro Mierda Ok, vamos a grabar esa pelea ¿De acuerdo? Andrade tiene el título Estados Unidos, dice Muy bien Dando una paliza para un Corbin A la romanita ¿La romana? ¿Qué? Amigos de mi post ¿Qué? ¿De mi post? Pollo 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 Mira, contaban en todas partes, es cierto Mierda Casi, huevón Voy a mostrar mi pack Ya era mi pack, creo Y enseñaron las nalgachas La nalgachas El culachas El culachas El culachas El culachas ¿Quién? Qué cagada Yo estoy agresivo a la chernovia Que dice, Eddie, wey Te golpearé y si no me haces caso Dona huevo Me lo cagé a Chavo Cumpe Me retó de Quiero pelar con Eddie Logan, dijo Y dijo, vea pues Te reto por tu cinturón Lucha título Versus carrera Y lo gané a Chavo Cumpe Y lo borré del canal Pero borré de su personaje Y lo borré, lo cagé Lo cagé ¿Y sabes qué es lo más cagado? Que lo vencí Y ni un golpe me pudo dar No Perfecto, perfecto le gané Qué abusivo Y la única forma de Regresar al canal Es que haga una jugosa Donación, ¿no? Así que ya lo sabes Chavo Cumpe Bueno, ni siquiera debo mencionar tu nombre Porque también es uno de los castigos Que ni siquiera tienes vos Qué maldita, ¿no? Mira lo de aquí Mira lo de aquí Mira, aquí El que le golpea aquí Coño El dinero, el dinero, el dinero El dinero El dinero De los camellos ¿Camellos? 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 De la venta de camellos Hay que ver un personaje árabe, ¿no? Un donador árabe De la venta de camellos 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 ¿Camellos? De la venta de camellos ¿Camellos? 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 Por favor, dile órganos Dejalo ¿Mister Popo? ¿Camellos? 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 ¡Camellos! 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 Perras Muy bien, creo que este Calvus es el momento de llegar Vamos a llevarnos al fondo al desierto más caliente Y ni hay desierto en Anami Ahora sí, no hemos aplicado finisher, ¿no? No Ahora sí, una lanza romana Si fue Bruncoy no, mira, no te vayas Bruncoy Voy a cenar, a la verga A la verga, perro Puta madre, perro Puta no bloqueo, saso, weón Perro rueda, y mira, dice Que ganaré, que ganaré, en serio Así me es carnache ¿Carnache? No es cierto, más caliente de Romano Reigns Ahora sí, escapaste de una lanza, ¿cierto? Pero no es que va a parar de una segunda Ahí está el chavo cúmedo Toma esto Nos partimos en dos ahora sí Dona, carajo, y te perdono, ya está Hola, ¿te está metado? De che, wey, che, wey, bruncoy Hace rato Uno, dos, tres Uy, miren qué guarrilla ¡Qué guarrilla! ¡Cómo dura esta guarra! Jay, se pasó todo tejano Ahora mismo vas a ver, puto Estoy muy enchilado 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 Ahora me ves, y ahora no me ves, puto Ahora sí, te voy a partir la voz de la madre, cabrón Miren la perra Ah, creo que te caíste, ¿cierto? ¡Vas a matar, perro! Ahora sí, no se vale, cabrón Ahora sí vas a ver Ahí va esto ¡Chinch! ¡Es súper gol para el tejano! ¡Romano! ¡Ahí está! ¡La vas a matar, perro! ¡Para sí, una lanza, bro! ¡Puta, nada! ¡Ya veniste, verga, puto! ¡Ay, no! Y lo cubres, ahí toca la porra de la perra ¡Ya fue la mierda! ¡Ya estuvo, guate! ¡Cuato! ¡Cuate, tío! ¡Ya estuvo, carnal! ¡Carnalío! Bueno, esa moana ya habla mexicano ¡Qué cagado! ¿Es jajay, tío? Es romano y yo era como... ...pranceso ¿Es romano? ¿Es romano? ¡Ja, ja, ja, ja! Guacamole, guacamole ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cagado! ¡Ay, mierda, mi garganta, cabrón! ¡Soy cacahuate! ¡Y soy cacahuate! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dale! Voy por el gaseo, pero... ¡Sí! ¡Cabrón! Soy un cacahuatecito ¡No soy cacahuate! ¡Cacahuate, cacahuate, cacahuate! ¡Cabrón! ¡Vamos al water, güey! ¡Vamos a partir de la madre, puto! Guacamole, güey ¿Qué eso te pasa por meterte con el gran romano? ¡Levanta la mano, cabrones! ¡Si quieren que me siga chingando este güey! ¡Párate, puto! ¡Ahí lo tienes, cabrón! ¡La venida, güey! ¡Vaya la garabeta pa' ti, cabronazo! ¡Haga sí, cabrón! ¡Vete a cagar, mamonazo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Españolazo! ¡Quiero! ¡Ya veniste, cabrón! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Ya está! ¡Ahí está! ¡Muere, concha tu madre! ¡Qué mierda, güey! ¡Vos lo mataste, güey! ¡Se paró, güey! ¡Se paró, güey! ¡Qué marguilla! ¡Quieres más, güey! ¡Mediado! ¡Veo que te caíste solo, puto! ¡Ahora sí! ¡La mataste, perro! ¡Ya se le dice que el perro mayor le dice el güey! ¡El perro mayor, güey! ¡Se le dice el güey! ¡Jajajaja! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya está! ¡Van a pelear de las guarras, no? ¡No! ¡De Carlos Cabrillo!